Vayan a traer cerveza, que la fiesta va a empezar Hoy me siento muy alegre, la tambora va a sonar Si venimos a este mundo, hay que disfrutar de él Dios mandó para gozarlo, la cerveza y la mujer Si mañana yo me muero, no se pongan a llorar Mejor me pasean con banda, por mi pueblito natal La tambora va a sonar, vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa En el mar existen peces, y en el cielo las estrellas En mi corazón existen, damas, música y botellas La mujer que a mi me gusta, siempre la tengo a mi lado Ya no se ni cuantas tengo, donde quiera me he paseado El dinero es pa' gastarlo, no pa' tenerlo guardado Porque cuando uno se muere, no se lleva ni un centavo La tambora va a sonar, vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa